Madalena, Madalena, hija despierta, que llevas ya un día roncando y has de llenarte el bucho, te quedarás hecha una filside. Buenos días, Fe. Tardes, diría yo. Hemos almorzado hace un rato largo. Oye, ¿cómo te encuentras? Como si me hubieran tirado a un campanario. Pero gracias a ti estoy vivitecoleando. Mira, te he hecho un caldo de ave que resucita muerto. Eso sí lo hacía yo al... Bueno, a uno que yo me sé y era capaz de cultivar una finca entera él solito. Agradecida, mujer. Desde mi madre que no me cuidaban así. Si no nos cuidamos entre nosotras, ¿quién lo va a hacer? Ya. ¿Los de ahí abajo? No. De los de ahí abajo no nos podemos esperar nada bueno. Y mi hija. Pero bueno, venga, déjate de chachara y arrea con el caldo, que otro día entero no me descambio yo por ti, ¿eh? Cuidado, que quema como el infierno. Me temo que tú y yo del infierno ya no nos libramos, Fe. Esto está de muerte, Rediz. ¿Dónde has aprendido a cocinar así? Me he pasado la vida entera entre fogones y siempre me han dicho que se me daba muy buena mano. ¿Y decían bien? ¿Y manejándote tan divinamente entre pucheros como has acabado aquí? Ay, Fe, perdóname, perdóname. Oye, tú te estás desviviendo por mí y yo te lo pago atosigándote. No, no, Madalena, si no me atosigas. Oye, yo me supongo que tú ya te habrás pispado que yo aquí estoy como... Como extravía. Ya. Bueno, cuando llegamos todas lo estamos. Pues luego te haces. No. ¿Tienes deudas? No, 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 gracias a Dios no tengo deuda, no. Vengo atrás de las huellas de una mujer. Pues muy importante tiene que ser para que te rebajes así. Puso mi vida a patas para el aire. ¿Esa mujer tiene nombre? Nazaria. Se llama Nazaria.